¿Qué es el temblor de tierra? El trabajo que publicó, un escrito formidable donde nos hace unos elogios que no merecemos y que exceden en mucho los merecimientos que podamos tener. José Alvear Zanin, grande y primera víctima. Léalo, lo puede encontrar en la hora de la verdad. El fentanilo, queridos amigos, esta es la droga más peligrosa del momento en mucho tiempo. La más peligrosa epidemia opioide en décadas. Es el fentanilo lo que está causando. Y ni se diga si se mezcla con un poquito de cocaína. Dios mío, lo que pueden estos bandidos, estos sinvergüenzas narcotraficantes. Pero cuidado con el fentanilo, cuidado por Dios. Hay un sistema de tormentas enorme en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, que afecta a millones de personas. Está cayendo nieve a dos manos. Vienen los tornados. Los tornados se están acabando con viviendas. Los tornados se están causando mucho daño en los Estados Unidos. ¿Recuerdan? ¿No nos lo dijo? Tata tal vez nos lo había dicho antes el periodista de Sports Illustrated, que falleció en Qatar y cuyo hermano dijo que no había fallecido, sino que lo habían matado. No, murió por una neurisma. Una neurisma que se le reventó y mató a este periodista. Una excelente persona. Sigue guerra en Ucrania. La pavorosa guerra de Ucrania. Los Estados Unidos están enviando o ya enviaron. Habrá que ver en qué tiempo se conjugan esos verbos. Su más moderna, su más moderno sistema de misiles antiaéreos. Los Patriots los está mandando a Ucrania para que se defienda Rusia. Rusia sigue bombardeando y sigue bombardeando las instalaciones eléctricas porque lo que quiere es matar de frío a los ucranianos. Habrá derecho. Se podrá consentir semejante atrocidad. ¿Para qué sirven los tratados internacionales en materia de crímenes de guerra? ¿Cuándo está el juicio que se le haga a este Putin que quiere matar de frío a los ucranianos? Dios mío. El sistema antimisiles debe estar por llegar a Ucrania para que se defienda. El matrimonio dentro del mismo sexo. El presidente Biden dio esta noticia después de firmar la sanción de la ley del Congreso de los Estados Unidos. que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso ha ocurrido. En un día como hoy, en 1822, explotó el pozo de Barroso con lo que empezó la inmensa riqueza de Venezuela. Riqueza de Venezuela, queridos amigos, que se ha extendido por decenios. El país que tiene los mayores yacimientos petroleros, pero para eso se necesita juicio, se necesita orden, se necesita buena administración y buena gestión. Barroso, el grande pozo que estalló en Barroso, la pequeña ciudad donde estalló el grande pozo petrolero, el primero de Venezuela en su historia. Hay normas para todo y se habla de la paz total, pero tenemos que decirles a ustedes con mucho dolor que fueron asesinados en Puerto Gaitán, tres jóvenes, la paz total. En Putumayo, tuvimos ayer cinco muertos y tres heridos. Y ahora tenemos la noticia de paro armado, LLN. Mientras más se les da, más quieren. Pero entenderemos alguna vez cuál es de verdad el nombre del juego. El nombre del juego es cocaína. Esto no es un problema conceptual ni ideológico. Claro que los comunistas aprovechan, los comunistas se meten donde pueden para tratar de dominar, pero tienen el instrumento, tienen el arma. Es la cocaína. La cocaína que tiene un valor indescifrable. Vuelvan a multiplicar 1.500 toneladas por 1.000 para que les dé kilo. El resultado, multiplíquenlo por 1.000 para que les dé gramos. Y el resultado, multiplíquenlo por 100 para que les dé dólares. Esa es la inmensa fortuna, la inmensa capacidad de ataque que tienen estos bandidos. Y el año entrante vienen elecciones regionales en Colombia. Y los bandidos llenos de dinero. Gustavo Petro ha dicho que la batalla contra ellos es una batalla perdida. Y que no hay que esperar nada de ello. Y por lo mismo, hay que dejarles el camino disponible. Pues no, hay que combatirlos. Hay que reducirlos. Hay que combatir la cocaína, que es por desgracia el nombre del juego. Qué horror lo que está pasando. Decíamos que hay normas para todos en Colombia, pues hay normas sobre la renovación del pasaporte. Padres de familia, averíguenlo. Si tienen ustedes niños pequeños, según las normas vigentes, habría que renovarles el pasaporte a los 7 años. Ya no, ya no. Tampoco, al ser mayor de edad, averigüen las nuevas normas para que tengan disponible el pasaporte para sus hijos. Uno tiene que tener el pasaporte y guardarlo con el mismo cuidado con que se guarda la cédula de ciudadanía. No cabe duda ninguna. Tendremos hoy en Bogotá, solamente en Bogotá, el día de la bicicleta. El día en que las calles estarán llenas de transeúntes y de ciclistas y de alegría a partir de las 6 de la tarde. Pero entre preparativo y preparativo. Señores, nuestra recomendación, si no quiere participar en el día de la bicicleta, quédese en su casa. Guarde temprano su automóvil. No se someta a los trancones indefinidos que se van a presentar esta tarde con motivo del día sin cargo. ¿Cómo lo llaman? Día sin cargo. El Corredor Verde por la Carrera Séptima. Nos complace mucho que ya la gente esté diciendo cómo va a ser este Corredor Verde por la Carrera Séptima. Corredor que no se puede hacer sino sacrificando la movilidad de los automóviles. ¿Cómo se va a manejar un automóvil cuando esté en marcha el Corredor de la Carrera Séptima? El Corredor Verde, bueno, pero Petro, perdón, la alcaldesa de Bogotá, esto no es cosa de Petro, esto es la alcaldesa de Bogotá, está manejando el asunto. Y vean ustedes pues lo que puede suceder con la Carrera Séptima, que es la única movilidad que tiene eficazmente la ciudad de Bogotá de norte a sur. En lo que sí está Gustavo Petro directamente es en la cuestión del metro de Bogotá. ¿Al fin qué? ¿Elevado o subterráneo? Se hizo una licitación, se hicieron todos los debates, se hicieron todos los cálculos y ganó el metro elevado en Bogotá. Pero Gustavo Petro está empeñado en que sea un metro subterráneo. Y entonces, como Bogotá es consocio en el tema del metro, ahí está el metro paralizado. Y no sabemos por dónde se va a llevar el metro de Bogotá, ni a qué costo, ni quién lo va a hacer. Dios mío. Bueno, no solamente hay giros para los 100 mil jóvenes de un millón de pesos, los hay también para las madres cabezas de familia y para los ancianos que no tienen pensión de jubilación. Plata para todos, regalos para todos. Qué generosidad la de Gustavo Petro, ¿no? No puede ser muy generoso con el dinero ajeno. La pregunta es de dónde va a salir tanto dinero. ¿Qué efecto económico se va a producir? ¿Qué va a pasar? Los giros a las madres cabeza de familia y a los ancianos no pensionados. Y ojo, una noticia que está por ahí perdida entre muchas otras que se han dado. Las EPS dicen, nos estamos quedando desfinanciadas. No tenemos dinero porque el gobierno no nos gira lo que debe girarnos. Eso es un ataque a la salud. En momentos en que están llenos los hospitales por picos respiratorios, en el momento en que hay tantas personas que necesitan buena atención de salud, tenemos esta noticia. El gobierno no le gira a las EPS, las quiere acabar por derechas sin necesidad de una ley, simplemente limitándoles la cantidad de dinero que necesitan para cumplir su cometido. Muy bien. Y estos queridos amigos eran... Y estos queridos amigos eran... ... ... Gracias por ver el video